Justamente inundaban las redes sociales de estas imágenes y videos de todo tipo, autos cruzándose, choques, algunos bastante graves. Desde que pusieron esta demarcación, algunos dijeron, bueno, está bien, vamos a tener que ir a dar toda la vuelta y poder cruzar. Otros dijeron, no, yo no voy a dar toda la vuelta, no voy a recorrer unos kilómetros más, me voy a meter entre los postes y voy a seguir mi camino. Y otros que dicen, nos encerraron, me acuerdo una vez que vinimos acá, un vecino nos decía, nos encerraron, porque tenemos que bajar. Ya no podemos hacerlo por la otra entrada del Hotel Portesuelo, no podemos seguir nuestro camino por esta avenida, por acá, porque ya está la demarcación, tenemos que ir a dar toda la vuelta por lo que es la terminal. Pero le propuse a Facu que hagamos un experimento social. Este experimento consta de escondernos simplemente. Si ustedes se animan, se esconden junto con nosotros y a ver si después, al no ver las cámaras, la gente se cruza o no. Porque he visto varios que nos levantaban la manita así como diciendo, uh, están estos y no podemos cruzarnos. Es lamentable que pase eso. Pero lo he visto y autos que después de un gran tiempo vuelven por acá, que bajaban y después de dar toda la vuelta pasan por acá. Porque claro, ya no pueden pasar por las estaciones de servicio.